Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel. Y como ya sabréis, ayer se emitió el séptimo episodio de la docu-serie de Rocío Carrasco en el nombre de Rocío, ya presentado por el gran Jorge Javier Vázquez, que se note la ironía, por favor. Bueno, pues si no lo sabéis, en el pasado programa de esta semana de Toñi Moreno, en el que estuvo Paloma San Basilio, ya os hice un vídeo donde Paloma, como buena amiga que era de Rocío Jurado, no nos olvidemos, Paloma San Basilio y Rocío Jurado eran amigas porque más o menos a día de hoy tendrían la misma edad y todas aquellas artistas de aquel entonces se conocían entre todas. Y Toñi Moreno no perdió la oportunidad de preguntarle. Ya os hice el vídeo, si queréis escuchar sus palabras, os las dejo en ese vídeo íntegras. Ella lo que viene a decir es que no entiende lo que está haciendo Rocío Carrasco con su madre, claramente dice que no respeta a su madre porque a los muertos hay que respetarlos y que, bueno, que si Rocío viera lo que está pasando lo llevaría muy, muy mal, por todo en general, por lo que está haciendo su hija, por cómo está toda la familia. Y claro, Jorge Javier, que como ya os he dicho era el presentador de ayer, que yo no sé cuántas veces nos lo han llegado a repetir, pues no ha perdido la oportunidad de responderle. Es que yo creo, yo creo y con todo lo que la respeto, que Paloma San Basilio no ha visto absolutamente, vamos, como se dice, de la misa a la media, porque para hablar de esta historia hay que estar muy pendiente de todo lo que ha sucedido durante muchísimos años, porque si no, pegas tiros mal pegados, creo yo. Es que uno de los problemas que yo veo... Uno de los problemas que tenemos en esta historia es que la gente habla sin saber. A ver, él, con la edad que tiene, pues seguramente conocerá todas estas historias, como bien dice él, por ver lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el otro, lo que han contado, que son solo versiones. Porque cada uno tiene su versión, ya lo sabemos. Pero Paloma San Basilio, como bien he dicho al principio del vídeo, era amiga de Rocío Jurado. Y seguramente conoce cosas de primera mano, no cosas que le han contado o cosas que ha visto en televisión o haciéndole entrevistas a unos y a otros. Que esas son las vivencias que tiene Jorge Javier Vázquez. Seguramente no tengamos una contestación de Paloma San Basilio, porque ya sabemos que Paloma no entra en este juego. A mí incluso me llamó la atención que en el programa de Déjate Querer de Toni Moreno el otro día entrara un poquito a valorar. Simplemente lo que hizo es valorar como amiga que era de Rocío Jurado. Pero claro, ya sabemos que a Jorge le gusta siempre llevarle la contraria a todo el mundo. Todo el mundo tiene que pensar igual que él. Si piensas diferente, ya eres malo. Bueno, ya os digo, no creo que tengamos la réplica de Paloma San Basilio, pero bueno, vosotros podéis opinar y me lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo.